se le murió el becerro no le alcanzo a quitar yo creo el revolcadero ahorita en las aguas toda la lluvia vino a verla y la cría no se le logró pero tiene la bolsita hasta la pikachu ahí está hijo de su chingito ola nada más que el becerrón se le murió lo acaba de cría está muerto pa, que tonita pa pa va a corretear por tu culpa pikachu, quídate no voy a porque me derrimo el becerro está muerto el becerro está muerto hijo de no le quitó la bolsa pronto apenas le está quitando la bolsa pero ya demasiado tarde se tardó la vaca en quitar la bolsa de la nariz y se le hubo chula o becerro o becerro quítate dónde le va a golpear la vaca o verás me giro giro acá está recién criada y no sé si entraba o no pero la becerrita no no hijo de ahí está vine a revisarla cuando se quitó la lluvia ahorita y voy viendo que no no se mueve el becerrito o becerita hijo de chula vacuna mira lo malo y nació muerto no respira tiene la bolsa pegada apenas le está quitando la vaca y no se le da no y se le da la velocidad que